Tu calidad es incuestionable, eso lo sabe todo el mundo, pero muchas de las críticas que han podido llegar es porque le falta gol a Karim Benzema, o eso dice la gente. A esa gente que dice que a Karim Benzema le falta gol, ¿tú qué les dices? Le falta gol, depende de cómo ves el fútbol. Porque, ¿sabes? Hay gente que se puede equivocar, porque para mí un delantero no es solo gol. Tú tienes que participar en el juego, abre el espacio para otro, da asistencia, da cosas de fútbol, porque hablamos de fútbol, no solo de goles. Yo entiendo que hay gente que critica porque no mete muchos goles o cosas así, pero es mejor de mirar una otra versión del fútbol. Yo veo el fútbol así. Claro que quiero meter muchos más goles. Eso es importante cuando tú eres el delantero de tu equipo. Pero si tú puedes hacer otra cosa también, porque yo siempre pienso en el equipo, y el más importante es el equipo, antes del jugador, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre estoy aquí. Yo trabajo mucho delante de la portería para meter más goles, pero para mí el fútbol es que un delantero centro moderno tiene que tener muchas otras fases, ¿sabes? De pase, de movimiento, de goles y de asistencia. Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Hay amor, me quedo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!